En este primer telediario del año 2020, y ya es un clásico en la ciudad de Río Cuarto, reflejando lo que ha sucedido en el intercambio de año, en este caso entre el 2019 y el 2020. La corrida atlética de los dos años, la maratón de los dos años, que volvió a contar con una muy buena participación. El récord de inscriptos se cumplió con lo estipulado por la organización de 1.400 inscriptos. Obviamente, por allí, alguno más que la corrió de manera individual, alguno que se fue sumando en el transcurso del recorrido, pero de manera oficial la competencia contó de 1.400 atletas. Victoria de Rosa Godoy, que la gana por la edición número 12. Hace 12 victorias para la río cuartense, que vienen atletas de élite, que vienen atletas jóvenes, que están haciendo el camino, pero Rosa Godoy sigue inscribiendo su nombre en lo que tiene que ver con la posibilidad de ganar entre las mujeres. Julián Molina, por primera vez ganador en lo que tiene que ver con los varones, el público, la gente, siempre acompañando un clásico en la ciudad de Río Cuarto, calle Maipú, recorrido histórico por allí, mitad de recorrido, kilómetro 5, allí acompañaba el público en la ciudad de Río Cuarto. En lo que tiene que ver entonces con la clasificación en varones, victoria de Julián Molina, segundo, Miguel Guerra, que lo perdió en los últimos metros, tercero, el río cuartense, Brian Burgos, pero haciendo su récord en lo que tiene que ver con esta carrera. Joaquín Arbe, el hombre clasificado para Tokio, quedó en el cuarto lugar, Ignacio Herario, quedó quinto, sexto, Dante Mancilla, séptimo, Natalio Pensa, octavo lugar para Ezequiel Chavarría, noveno, Pedro Barroso y décimo, Gustavo Benítez. Entre las mujeres, lo decíamos, volvió a ganar la río cuartense, Robo Sagodoy, Carolina Nieva, segundo, de Fátima, Marchi, tercera, cuarta, Ivana Herrera, sexta, Clara, Baichó y sexto lugar para Luisa Pérez. Ahí está, tramo final de la carrera, donde en los últimos metros se quedó con la victoria Julián Molina, por primera vez ganando la corrida atlética de los dos años en la ciudad de Río Cuarto. En los últimos metros se quedó con la carrera. Buen trabajo para Brian Burgos, que tal vez no tuvo el mejor año de entrenamiento, pero de todos modos marcó su récord personal en esta competencia y van llegando los atletas, el podio, allí en la cancha central de Banda Norte, en Hombre y en Mujeres, momento para escuchar a los protagonistas. La verdad que yo no quiero ni contar las veces que gané, pero es cierto, es así. Hay muchas carreras en esta fecha, las San Silvestre se corren en muchas ciudades y Río Cuarto, no tengo que elegir a dónde ir a correr el 31. La fecha clave, la fecha puntual es venir acá a Río Cuarto y correr para mi gente, que me vea, que vea en el nivel que estamos, en el nivel que estoy y en el nivel que puedo pelear con cualquier atleta que ha venido a Río Cuarto a querer llevarse la carrera y que no ha podido. Mira que te lo han hecho difícil en algunas oportunidades. Sí, la verdad que sí. Yo creo que el año más difícil fue el año pasado con Mario Ovejero, que venía en un muy, muy buen nivel. Así que yo traté de concentrarme, de cerrarme un poco, de entrenar muy duro y bueno, me la pude llevar. Y dije yo, bueno, si el año pasado me la llevé ya, muy raro que me la quiten, porque fue muy duro el año pasado. La verdad que en el tema con el calor, también sufrimos mucho la humedad. Hoy no tanto, pero se hizo muy duro y me la llevé. Y otro año más van sumando y van sumando los años para mí también. No solo las ediciones de las maratones que corro, sino los años, mis años. La verdad que durísimo atleta. Felicitarlo a él por el gran carrilón que hizo. También sentía que en algún momento me esperaba, no sé si me esperaba o relajaba el ritmo él para manejar su carrera. Yo estuve casi toda la carrera por lo justo. La verdad que llegaba, la verdad que con el tiempo que corrí estoy nuevamente muy fuerte y conforme. Nada, no le puedo decir otra cosa que estar contento, feliz por lo que se me dio. Hoy déjame esto, se lo tengo que agradecer a mi entrenador. Y hoy a esta 42 edición, 42 no, le ponemos el nombre de Julián Molina. Yo soy campeón argentino de 10.000 metros en pista. Campeón argentino de cross country. Fui campeón argentino el año pasado en media maratón y este año perdí a fin de año el nacional con Joaquín Arbe. Que tuve que abandonar. Y bueno, me saco esta espina, esta espina del 2017 y del nacional con este nuevo triunfo. Y bueno, ahora hay un récord de circuito. Palabras de agradecimiento. La verdad que estoy re emocionado. Nunca me pensé un tercer puesto. La verdad que hoy se corrió contra los mejores atletas del país. Estar entre los tres primeros la verdad que no es poca cosa. La carrera fue muy peleada desde el primero hasta el último. Y en el último kilómetro se definió. La verdad que como te decía Pablo, nunca me imaginé estar corriendo en este nivel. Hace siete años que corro, soy un agradecido a Dios principalmente por darme la fuerza y poder hacer lo que más me gusta. Mejoré mi marca personal. Corrí a 2.59, bajé los 30 minutos. No es poca cosa. El alto rendimiento, la verdad que se dejan muchas cosas de lado. Quiero agradecer principalmente a mi familia, que es el principal pilar de todo esto. A mi novia, que hoy no pudo estar presente, pero siempre me está haciendo el aguante. A mi sponsor, que sin la ayuda de ellos no sería posible. A mi entrenador, a toda la gente de Río Cuarto, que me apoyó, los escuché a todos realmente en cada paso. Quiero felicitarlos porque la verdad que siempre me han estado apoyando y creo que sin el apoyo de ellos esto no sería posible. Y quiero también decirle a todos los jóvenes que se animen a correr. No importa por ahí si no tienen el apoyo necesario, siempre crean en sus posibilidades y que todo a la corta o a la larga, todo llega. Bueno, nueva edición, histórico, ya pensando seguramente los organizadores en la 2020-2021 con algunas novedades que ha quedado. Como decíamos, Rosa Godoy la gana por la edición 12, Brian Burgo una vez más hace podio, Rescord Incripto con 1.400 y un nuevo nombre que nunca había ganado la carrera que se inscribe en esta oportunidad.